Esto es lo que Nava del Rey está intentando que consiga la declaración de fiesta de interés turístico regional. Se trata del lavatorio. La localidad amplía la programación de la Semana Santa 2013 con la procesión de la flagelación, el Jueves Santo y el paso de San Vicente Ferrer, incluido en los actos religiosos del Sábado Santo durante la celebración de la Procesión General de la Pasión. Y como siempre se lo contamos, pero como nunca se lo enseñamos, hoy ya podemos mostrarles en qué consisten esos actos. El 50% de la población navaresa es cofrade. Nava del Rey cuenta con 7 cofradías y 12 pasos, entre los que destacan las imágenes del Cristo del Perdón o el llanto sobre Cristo muerto. Destacamos también el pregón a caballos del Jueves Santo a las 12 de la mañana y el lavatorio será a las 12 de la mañana en la Plaza Mayor, aunque en caso de lluvia el acto se celebrará en la Iglesia del Hospital de San Miguel. El sábado 30 de marzo a las 8 de la tarde será la procesión del Señor de la Buena Muerte con la hermandad de veteranos legionarios de Valladolid que repiten por segundo año consecutivo.